Bien, vámonos directamente con los cintarazos. Guillermo Cinta, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería Villa. Buenos días, amigos de Irradia Noticias. La constitución política de Morelos es clara respecto a los requisitos que deberán satisfacer quienes aspiren a convertirse en los nuevos magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa. Serán cuatro para la primera institución y dos en la segunda. De acuerdo a la convocatoria expedida el pasado 3 de febrero por el Congreso local y promulgada en el periódico oficial Tierra y Libertad ayer miércoles 10 del mismo mes en curso, nuestros ínclitos legisladores podrían hacer los nombramientos en base a la paridad de género, es decir, dos mujeres y dos caballeros en el caso del Tribunal Superior de Justicia, y una y uno tocante al Tribunal de Justicia Administrativa. Pero habremos de ver el cumplimiento de lo anterior, ya que todo en Morelos surge a partir de las circunstancias políticas. Antes de continuar, vayamos a los precedentes. Nadie en su sano juicio puede negar que durante casi dos décadas se pervirtió la designación de tan importantes funcionarios del Poder Judicial. Los artículos 89 y 90 de nuestra Constitución establecen la filosofía sobre la misión de los magistrados, siendo por demás humanística y acorde al marco del derecho, y las características que, teóricamente hablando, deben reunir para participar en la impartición de justicia. El artículo 90 señala una serie de requisitos que no voy a transcribir por razones de tiempo, pero ahí hay algo sumamente importante. Los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente acreditados, observando el principio de paridad de género en las designaciones. Además, no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo del secretario de despacho en el Poder Ejecutivo, fiscal general del Estado o diputado local durante el año previo al día de su designación. ¿Cuál ha sido la deplorable realidad del Poder Judicial, pero concretamente del Tribunal Superior de Justicia? Respuesta. La elección de magistrados está partidizada y politizada debido a que las decisiones finales en torno a su elección corren a cargo del Congreso del Estado, según marca la propia Constitución Política Morelense. Es así como constatamos la descomposición de los nombramientos durante los pasados 15 años, haciéndose evidente una crisis en la administración de justicia. Hoy por hoy, el Tribunal Superior de Justicia es una institución sin legitimidad, partidizada, polarizada, donde desde el pleno hasta el más modesto juzgado permean el desorden, la corrupción y los lucrativos negocios al venderse la justicia al mejor postor. Aquí van los nombres, y ya entramos en el ámbito especulativo, estimado Teodoro, van los nombres de los actuales magistrados que llegaron al Tribunal Superior de Justicia sin haber desempeñado ningún cargo en ese ámbito jurisdiccional. No, esto no es ninguna especulación. Especulación son los nombres de quienes se están barajando para hacer posibles magistrados. No, a esto que voy a leer a continuación, disculpe usted el error, son los que ahorita están, los que demuestran cómo se partidizó y se pervirtió su designación. Van los nombres, Norberto Calderón, Andrés Hipólito Prieto, este último solamente factuaría un breve lapso que para mí la verdad ni cuenta, Leticia Tawada, Berta Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde, Valentín González García, Miguel Ángel Falcón, Carlos Iván Arenas, Manuel Carvajal, Ángel Garduño, ya se debe ir a su casa, pero no quiere soltar el hueso, y María del Carmen Aquino, experta en nepotismo allí mismo en el Poder Judicial. Todos fueron externos, sin carrera judicial, y se convirtieron en magistrados gracias a los debazos políticos. Así las cosas, los diputados deberían escoger a los nuevos magistrados dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Judicial. Hay quienes llevan décadas cumpliendo su misión, por ejemplo, en los juzgados penales, civiles y familiares, pero debido a los procesos selectivos desaseados ahí en el congueso del Estado, no lo han conseguido. De acuerdo a la convocatoria oficializada por el periódico Tierra y Libertad este miércoles, los jefasos del Congreso tienen bien trazada la ruta a seguir con el objetivo de allegarse información en torno al desempeño y resultados de quienes, dentro del Tribunal Superior de Justicia, se han partido el alma hasta ganar buena fama pública. Aquí va un listado de mujeres y hombres dentro de ese órgano colegiado que pudiesen fácilmente ser magistrados sin mayor dificultad en cuanto al manejo de la técnica jurídica ni la necesidad de recurrir a la búsqueda de padrinos para agranjerse el favor de los diputados, ya que se trata de auténticos juristas. Van primero las damas, María Luisa Sánchez Osorio, Mireya Díaz Cerón, Sandra Gaeta Miranda, Laura Galván, Nancy Tobar y Leticia Damián. Entre los caballeros, doctor, tenemos a Pedro Pérez Asencio, Alejandro Hernández Arjona, Martín Domínguez y Tomás Mateo Morales. Y van los nombres de algunos externos que seguramente no faltarán en este proceso. Omar Barrera y José de Jesús Guizas. Conclusión, los diputados locales tienen la oportunidad de trascender históricamente cumpliendo por la ley y apegándose a la transparencia, objetividad e integridad. El registro de aspirantes se abrió ayer miércoles y concluirá el jueves de la semana próxima, es decir, el 19 de febrero, según lo marca la convocatoria, siete días hábiles a partir de hoy. Después se aplicará el mecanismo electivo marcado por la convocatoria, es decir, estimado Teodoro, pasarelas haciendo show ahí con exposición de conocimientos, exámenes, algún ensayo, etcétera. Así que vamos a estar atentos y aquí en tu programa, Teodoro, Teodoro, lo vamos a comentar oportunamente para todo el auditorio de Irradia Noticias. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.